No me vuelvas a hablar así Eso que traes ahí dentro Es solo tuyo Así que a mi no me metas en tus asuntos Ya anda, aquí está tu bebé Aquí está, otro poquitito Quiero brindar conmigo Ahora que no hay mucha gente ¿Y en dónde lo vas a dejar? Porque aquí en mi cama no lo quiero, eh Mujer que vivía enamorada Sin reserva todo lo entregó A pesar que fuiste mal tratada Sonreíste ignorando el dolor Señora, por favor Todo el día hemos caminado Buscando trabajo y la verdad no he encontrado nada No hemos comido Estamos muy cansados Ándale señora, deje que mi mamá trabaje Tengo mucha hambre Chayos Tengo una calentadita Cuando te venden No sé ahora Eso tienes que ver Atrévete a pegarme Y te vas derechito a la cárcel Fueron diez años de sufrimiento Golpes, maltratos Y no voy a permitirte que te le acerques a mi hijo Ni a mí ¿Lo escuchaste? Hola papá ¿Qué quieres? Nada, solamente vine a verte Lárgate y déjame vivir mi vida como yo quiero Mañana me voy a presentar en la plaza de toros A ver si quieres ir a verme A mí no me interesan esas cosas Eso que te lo crea tu madre Que te metió esas ideas en la cabeza ¿Entonces qué café? ¿Estás haciendo lo que va a hacer ese día? ¿Qué te pasa? Yo mi mucherera ¿Dónde me gustó? Hola Qué bueno que te decidiste a traer Le va a hacer mucho bien Mira Eliseo Se está encargando de conseguirnos toda la herramienta Para pelarnos de este pinche lugar ¿Se dan cuenta? Si se dan cuenta no pasa nada güey Solamente nos echaría más años Pero pues ya estamos dentro Quietos Dale más que bajen sus armas Si no quieren que reventemos a este cabrón No cometan esa tontería Si lo matan Les darán cadena perpetua Nos vale madre Que al cabo ya estamos en esto Abran camino Matamos a este cabrón El próximo Va a la cabeza Así es que bajen sus armas Es la última vez Está bien Está bien Quiero Tomino turo Tomino Ay como que yo ya tengo mucha hambre Como que el profesor se está tardando mucho Tranquila Tranquila El profesor sabe lo que hace Nos va a pescar pescados para cada una de nosotras Oye ¿No jalaré para la carretera? No No creo yo Ya nos hubieron avisado de algún robo de un carro por esta zona Ellos están por aquí ¿Por qué crees que le dicen el chacal? El cocho tiene razón Yo tampoco puedo seguir Hay que partirle su madre A ver pinches policías Venga por mí cabrones Cúbrete Eliseo Estos hijos de la chingada No nos quieren detener Pero les vamos a vender caras nuestras pinches vidas Son novios Son novios No alcanzo No alcanzo Más te vale que la encuentres O yo te cierro la escuela Sí pero primero cierras en los cinco Y después cierran la escuela No vamos a poder regresar Ni siquiera sabemos dónde está el campamento No te esperes de ti Estoy seguro que los guardabosques Miren chacalos los niños Tranquilos Te lo dije No nos maten ¡Harto! ¡Deténgase! ¡Gracias!